Muy bien, se ha trabajado duro, no nos podemos confiar, es cierto que le ganamos al Vida en Ceiba, pero va a ser un partido totalmente diferente el sábado, así que estamos trabajando de acuerdo al equipo, al 11 que tendrá Vida ese día. Bueno, sí, sin duda que en los últimos tres partidos se ha visto la mejoría y el rendimiento, y gracias a eso hemos conseguido siete puntos que lo ha permitido clasificar. Yo espero que ese rendimiento siga en ascenso y que para el sábado estemos en un buen nivel de competencia. Hay que, por todo lo medio, ganar el primer partido, estamos deslocales, tendríamos que aprovechar, y luego hacer una especie de final a Ceiba, pero es clave el primer partido. Bueno, para los jugadores que no nos confiamos, que va a ser un partido intenso, complicado, con Vida que tiene un buen plantel y un buen entrenador, para los divisionados que tengan la confianza, que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para salir adelante.